Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal, ya me conoces, soy tu panita Pince El Sensei, hoy te voy a mostrar esta arma, pero no va a ser en un gameplay, vamos a hablar de esta nueva meta Esta nueva meta gente, tiene pinta de que se va a volver igual de fuerte como estaba la Skadi, la Hale, la Snare Esta arma me ha parecido con una habilidad bastante peculiar, digo yo que para mancos, pero bueno Es un arma que tiene todas las características para volverse meta, ya que el daño que hace es descomunal Ahora fíjense, 500 metros de alcance y la vuelve super super letal si llevas 2, 3, 4 de estas Esta es la versión ligera y te la estoy mostrando porque hoy vamos a regalar 5 de estas armas Un sorteo gente, todas las personas que no saben donde están los ganadores de los sorteos El mismo link de ganadores que siempre comparto, yo lo voy actualizando y voy colocando los ganadores Y les voy a dejar en el comentario fijado ese enlace para que revisen los sorteos pasados Porque a veces veo personas que me preguntan eso Cuando se acaba el sorteo, ojo con esta parte Les quedan prácticamente 3 días Que va a ser el miércoles 9 Es el día en que vamos a finalizar este sorteo Y tienes chance de participar de forma muy fácil Y de plataforma Y a cual robot le vas a equipar esta arma Si te la ganas Y listo Si quieres le das like al video Super bien Y si te suscribes me ayudas bastante Hoy tengo una sesión de filtraciones oficiales No estoy compartiendo mucho gente filtraciones no oficiales Porque bueno, a veces son demasiado extrañas A veces me doy cuenta que cambian demasiado al final Así que estoy esperando lo oficial Si veo algo interesante Se los compartiré Ok, las filtraciones van de esto Ahí está el sorteo No se te olvide participar Ok, tenemos un piloto nuevo Bastante peculiar este piloto Este lo compartió el diseñador del juego Y nos deja ver un pedazo de algún piloto que se va a venir Yo digo Yo digo Que quizás sea la mascota de un piloto Ya que el tifón tiene un piloto Que tiene un gatito Y este puede ser lo mismo Sí Un piloto con su mascota Estaba leyendo en Discord Y en Reddit Y muchas personas Estaban haciendo referencia A un canino Que viajó al espacio Sí Y bueno Se volvió piloto Prácticamente Volando Y etc Bueno Él no manejaba eso Pues obviamente Pero Ustedes me entienden la idea Sí La cuestión es que estaba leyendo eso allí Y yo dije Bueno No sé Si esa fue la inspiración De un piloto Pero yo sí Estoy casi que en 99 Que es la mascota de un piloto Puede ser Que nos sorprendan Con algo distinto Déjame ¿Qué piensas tú En el comentario? Sea que va a ser un piloto Canino O va a ser la mascota De un piloto Bueno No sé De verdad que Este piloto Me deja pensando Que quizás sea El del Kepri Que viene Sí Ojo Acaban de soltar La nueva edición especial Otro pedazo En Discord Y en Reddit Todo el mundo estaba Diciendo Insistiendo Ojo Insistiendo Que esto es El Titan Noves Edición especial Bueno gente Yo les voy a decir Que el juego No nos tiene Acostumbrado A eso Las únicas ediciones especiales Las saca En este evento De Año Nuevo Lunar Y ya sacó Al Titan Luchador Pero hay algo Que yo me di cuenta Y quedo tu opinión Fíjate acá Acá En la parte De color Rojo Yo veo Una letra A No sé Si tú lo ves Y se me parece Mucho Al logo Del youtuber Adrián Chum No sé Si tiene algo Que ver Ojo No sé Pero Es lo que yo veo Yo dudo mucho Que sea edición especial El Noves Algo dentro de mí Y dice Bueno Sí Puede ser Pero lo dudo mucho La semana pasada El pedacito de abajo Ahí se los coloque Para que ustedes vean Y uní los pedazos El de abajo La semana pasada Y esta semana El de arriba Sí Yo creo Que esto es un Kepri edición especial Es lo que yo me imagino Que viene a ser Un Kepri Porque es lo que está nuevo Y ya sabemos Que el juego Saca el robot Un piloto Y luego saca La edición especial Y el piloto Que lo vuelve fuerte Así que yo Yo voto Que esto es un Kepri edición especial Déjame tu opinión Sea que es un Kepri Esto O un Noves No sé Tú qué opinas De esto Pero sería bastante Interesante Leerte allí Porque hay gente Que ve otras cosas Otros detalles No sé qué significan Todos esos símbolos Como si estuviesen Ahí en la frente Del robot Sí En la parte Del frente No sé De verdad Si tienes alguna Otra info Déjamela saber Y vamos a terminar Con esto Que puede ser loco Tengo tres teorías Y las tres Pueden pasar Porque es que Todo pasa En el universo Del juego ¿Sí? La número uno La más loca Gente diciendo Que esto Tiene pinta De ser un drone Pero no que vuela Sino que va abajo Como soporte Yo me puse A ver el diseño Y yo dije Bueno Esto Esto no encaja En ningún diseño Del robot Que ya conozcamos Pero Pregunté Y me dijeron Que este simplemente Es el primer concepto De un robot nuevo Bueno Si es un drone O algo semejante Bueno Es posible ¿Sí? Yo creo que no Porque tiene Anclajes de arma Pero todo es posible En este juego La otra opción Que me pareció Interesante Un titán Y yo dije Bueno Las armas No cuadran Tampoco Pero la gente Decía que Bueno Esas armas Las colocaban Allí Simplemente Como ¿Sí? Como ejemplo Allí De los anclajes Y luego Le colocan Las armas Que si van Un titán De este tamaño Tipo Arácnido Yo pienso Que el juego No lo va a sacar Por la sencilla razón Que ya Tú vas con el invader En cualquier mapa Y las patas No te dejan Caminar Desplazarte Muy bien Te quedas pegado Y un titán Creo que va a ser Mucho peor Pero bueno Les comento Lo que le dije Y el otro Pues que es un robot Que va Esas patas Las va a meter Y va a moverse Así rodando Yo dije Bueno Eso sí Tiene como que Más pinta Más posibilidad No sé Si se parezca Algún diseño De antes Porque antes Han sacado Test Server Pero de verdad Que esto Me parece a mí Que es un simple robot Y Que próximamente Lo vamos a ver Ya con el diseño Mejor Sí Más detallado Y vamos a saber De qué va De qué facción es Cuáles van a ser Sus anclajes Y cuando salgan Por allí Las filtraciones Cuáles van a ser Sus habilidades En verdad No les tengo Más nada gente Pero espero Que la sigas pasando Muy bien No se te olvide Participar Ojo En este sorteo Estas armas Yo te voy a ser Sincero Tienen pinta De volverse meta Y no te aconsejo Tener más de cuatro No necesariamente Cuatro iguales Sino cuatro De esa familia Es lo que te aconsejo No tengas más de cuatro Para que luego No seas Afectado En los balances Recuerden que los balances Siempre se dan Y son inevitables Cuando algo Se vuelve Super meta Se les queda Gente Si te gustó Dale like Y nos vemos En un próximo episodio Bye bye